Ha sido una contienda difícil desde su comienzo en plena contingencia energética, pero aún así fue la única provincia que cumplió sus compromisos para la zafra chica. Desde entonces tuvieron que sobreponerse a las crudezas del bloqueo, que dificultó piezas e insumos, a la carencia de materia prima y la sequía que repercute en los ya bajos rendimientos agrícolas. Por eso, haber conseguido fabricar 117.000 toneladas de azúcar en una molienda pequeña es un hecho hoy tan aclamado. También porque se consiguió luego de cuatro cosechas sin llegar a la meta. Tenemos tres ingenios entre los mejores días del país. Como siempre, 14 de julio en el primer lugar. Caracas está en el tercer lugar del país y Antonio Sánchez está en el séptimo lugar. Lo que dice el esfuerzo que se ha hecho en esta campaña. Luego de 153 días de molida, quienes hicieron más fácil este camino fueron reconocidos por las máximas autoridades del partido y el gobierno aún cuando las operaciones para el 14 de julio y el Ciudad Caracas no han concluido. Los azucareros y en fuegueros, como prometimos, cumplimos. Y vamos por más, en 2.500 toneladas de azúcar. Aporte económico imprescindible para el país que se hará una vez más sobreponiéndose al más reciente de los obstáculos, el de una pandemia. Ismari Barcia, Notisur.